¡Ay, qué lindo es mi boeo y qué alegre mi palmar! ¡Y qué fresco el platanal de la orillita del río! ¡Qué sabroso es tener frío y un buen cigarro encender! ¡Qué dicha no conocer de letras de astronomía! ¡Y qué buena hembra la mía cuando se deja querer! ¡Ay, qué lindo es mi boeo y qué alegre mi palmar! ¡Y qué fresco el platanal de la orillita del río! ¡Qué sabroso es tener frío y un buen cigarro encender! ¡Qué dicha no conocer de letras de astronomía! ¡Y qué buena hembra la mía cuando se deja querer!